Defensores de los derechos humanos denunciaron ante la CIT que la colonización en tierras indígenas de Nicaragua ha causado hambre, prostitución y muerte, así como desplazamiento forzoso en la zona caribe del país. María Esther Ordóñez con el reporte completo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre el impacto de la colonización de tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua. En la actividad se contó con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil, quienes agregaron que siguen enfrentando la colonización de sus territorios, dejando a los pueblos al borde del etnocidio, agregan que hay hambre, prostitución y muerte. Desde la entrada en vigor de la ley número 445 del régimen de propiedad comunal, se ha logrado demarcar y titular 23 territorios indígenas y afrescendientes de la costa caribe. A pesar de ello, continúa pendiente el saneamiento de los territorios indígenas, es decir, consiste en la reubicación de terceros no indígenas fuera de las propiedades indígenas, lo que impide a las comunidades del acceso, uso, goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales. Los colonos, ajenos a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, invaden los territorios en ocasiones armados y sobreexplotan los bienes naturales. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas dentro de su jurisdicción, sin discriminación alguna, y tomar las medidas necesarias para prevenir y remediar las violaciones a estos derechos. Obligación estatal que incluye a los grupos armados y a las empresas privadas. Según la información brindada en la audiencia durante el año 2020, se contabilizaron al menos 13 asesinatos, dos secuestros y ocho personas heridas en ataques armados. En la audiencia estuvo presente también la representante del gobierno de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, quien informó sobre los avances en esa zona del país. Desde la fundación del Estado nicaragüense, ningún gobierno había dado muestras de la incuestionable voluntad por cumplir con la aspiración de justicia y demanda histórica de nuestros hermanos, de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes del Caribe nicaragüense, como lo hemos estado haciendo en este gobierno, el cual está logrando los objetivos de desarrollo sostenible dentro del modelo cristiano y solidario para transformar a Nicaragua en una sociedad justa e inclusiva para todos los sectores sociales por el bien común. Dicho modelo se basa en inclusión, redistribución, participación, protagonismo, empoderamiento y voluntarismo. Otra representante de la sociedad civil señaló que sumado a la violencia de las comunidades defensoras en su conjunto, quienes defienden los derechos indígenas son víctimas de múltiples ataques, entre ellos agresiones, hostigamiento en línea y barreras burocrático-administrativas para su libre asociación. María Esther Ordóñez, Acción 10